... Dice doble periodicidad de la función de onda ¿Por qué es doblemente periódica? Y a la distancia, tiene la X y la T ¿Vale? Concordancia, esto es más bonito Concordancia, que lo van a preguntar Y oposición de fase Vamos a ver Dice, si yo tengo Una onda 20 mierdas dibujos, ¿no? Pero no me ha podido salir Se supone Que tienen la misma Bueno, pues dos puntos que están a la misma altura Se dice que están en fase ¿Vale? ¿Cuál es la distancia entre dos puntos que están en fase? Dos pi O la longitud de onda, ¿no? ¿Sí o no? En azul en fase Y los que están en oposición de fase Son los que están ¿Cómo están en oposición de fase? A ver, este, por ejemplo Con este, ¿no? Yo no Entonces, la distancia cuando están en oposición de fase es ¿Eh? La onda medio La onda medio A ver Pues ya está Ahora me pego una formulita, ¿vale? Que es muy importante Dice 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 En fase Sí, la diferencia entre los dos puntos N por lambda Es lo que yo he dicho, ¿no? Ha estado una diferencia de lambda, N es cualquier número ¿Vale? Y en oposición de fase Viene que X es 2 menos X es 1 Fijaros que es la diferencia entre las X, ¿no? No entre las Y, las X Es 2N más 1 Por la longitud de onda partido 2 Si N vale 0 Me queda la longitud de onda partido 2 ¿Vale? Pero si N vale 1, me queda 2 Por 1, 2 Más 1, 3 medios de la longitud de onda Es decir, sería Este Y así hasta el infinito Es decir, una longitud de onda más Y otra longitud de onda más Y otra longitud de onda más Entonces os van a pedir, pues La distancia entre dos puntos que están en fase Por la longitud de onda La distancia que están en fase La longitud de onda partido 2 Número de onda Número de onda Ya está El resto es... El resto es... El resto es...